El próximo domingo 24 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones atípicas en Aguachica para elegir a un nuevo alcalde. Tras el lamentable fallecimiento de Víctor Roquemé Quiñones, ocurrido el 20 de agosto debido a complicaciones de salud relacionadas con la leucemia que padecía. Los candidatos que competirán en esta contienda electoral son Israel Obregón, Gracie Tatiana Roquemé, Armando Pérez, Camilo Rincón y Carlos Londoño. El próximo 24 de noviembre marca el inicio de una nueva etapa en la política de Aguachica, en el sur del Cesar, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a su próximo alcalde para el periodo 2024 a 2027. Este proceso electoral se presenta como una jornada atípica tras el fallecimiento del alcalde Víctor Julio Roquemé Quiñones, ocurrido el pasado 20 de agosto debido a complicaciones de salud derivadas de la leucemia que padecía desde hace varios años. El clima político en Aguachica está impregnado de expectativas con la participación de cinco candidatos que se disputarán el cargo. Entre ellos se encuentran Israel Obregón Ropero, del Partido Verde Oxígeno, Gracie Tatiana Roquemé Ropero, de la Coalición Unidos por un Legado, integrada por el Partido Conservador, Cambio Radical y la U, y Armando Andrés Pérez Villalba, del Partido Comunes. También firmemente posicionados en la contienda están Carlos Andrés Londoño Agudelo, representante del Partido Liberal, y Camilo Ernesto Rincón Pineda, de la coalición Aguachica-Rincón de Paz, que agrupa a varios movimientos políticos, entre ellos el ecologista colombiano, Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica, Esperanza Democrática, Trabajo de Colombia y el Partido Comunista. La participación ciudadana jugará un rol crucial en la definición del futuro de la región, ya que de los 76.114 ciudadanos que conforman la población de Aguachica, un número significativo está habilitado para ejercer su derecho al voto. Para garantizar la correcta realización de esta jornada electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto 237 mesas de votación distribuidas en cinco zonas. Asimismo, ha nombrado a 1.551 jurados, 1.272 principales y 279 suplentes para supervisar el proceso. Se espera que más de 1.070 militares garanticen el orden en 21 puestos de control, haciendo especial énfasis en áreas críticas como Cerro Bravo, Cerro Redondo y Villanueva, con regimientos que limitan con la región del Catatumbo en norte de Santander.